Hulan y muestra cómo, de qué manera en las organizaciones hoy debemos empezar a prepararnos y por sobre todas las cosas ser muy conscientes de los desafíos venideros que nos acompañan y que forman parte de ellos. En ese sentido, he estructurado la presentación en tres temas. En primer lugar, dar un contexto global respecto de qué piensan los principales ejecutivos sobre la transformación digital, con constante foco en la visión global y también trayendo alguna impronta de un país, de Argentina. Luego, obviamente, hacer un ejercicio de análisis sobre el impacto que la transformación digital tiene en personas y procesos, dos ejes que son fundamentales para cualquier cambio a nivel organizacional. Y luego, desarrollar una conclusión en base a todo lo que hemos venido experimentando y viviendo en función del impacto que esta transformación ha tenido sobre nosotros a nivel de procesos y, por supuesto, qué es lo que ha generado, en ese sentido, que tengamos que ajustarnos a la nueva realidad del COVID-19. Así que, si les parece, comenzando con la primera temática, hoy vamos a introducir algunas ideas, algunas tendencias, algunas estadísticas que surgen de estudios que ya que me han desarrollado a nivel global. En la próxima slide podemos encontrar que en función de una encuesta global desarrollada con más de 1.300 CEOs, directores ejecutivos, de 11 de las principales economías globales, incluyendo Australia, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Países Bajos, España y Reino Unido, hay algunas cuestiones, por supuesto, contando Estados Unidos, que realmente nos muestran una visión interesante que los ejecutivos están propugnando y que, de hecho, hoy siguen sosteniendo, siendo conscientes de los cambios que el COVID-19 ha traído. El primer punto que es fundamental entender como tendencia tiene que ver con la nueva competitividad vislumbrada y fundamentada en el hecho de que hoy la disrupción no debe ser un elemento de sorpresa y que, de alguna u otra manera, los ejecutivos tienen que anticiparse o adelantarse a cualquier tipo de cambio de paradigma. Es así que el 63% de los ejecutivos afirma que prefiere sorprender que ser sorprendido por la disrupción. Y, en ese sentido, la idea de preparar a las organizaciones para ser disruptivas tiene que ver no solamente con la incorporación e implementación de tecnología en cualquier tipo de proceso, sino también en generar impacto a través de la experiencia que esa tecnología y que esos procesos robustos van a producir en sus clientes y en sus empleados. Por supuesto, en términos de liderazgo en tiempos de incertidumbre, hoy, más que nunca, las organizaciones tienen que velar por desarrollar, más que nunca una cultura que empiece a aceptar al error como moneda corriente para poder aprender y sembrar, en base a estas lecciones aprendidas, el éxito en el futuro. En ese sentido, el 84% de los CEOs de esta encuesta expresa que era una cultura en donde se acepte el error como parte del proceso, en donde el desacierto pueda ser premiado asumiendo determinado riesgo. Entonces, en ese sentido, es fundamental entender que como camino sinuoso a recorrer, la innovación debe ser encarada como iniciativa transformadora. Y, por supuesto, eso implica tampoco caer en parálisis por análisis, punto que se ve bastante en el hecho de que el 67% de los ejecutivos encuestados considera que actuar con agilidad fundamental, más en un contexto como el que estamos viviendo. Entonces, para evitar caer en parálisis por análisis, es fundamental entender, y de aquí el título de la encuesta, ágil o irrelevante, que no podemos estar de ninguna manera esperando el momento apropiado para ejecutar un movimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando hoy las oportunidades se presentan, los ejecutivos tienen que poder abordar e incorporarlas en sus agendas de liderazgo lo antes posible. Y de esa manera solamente podrán lograr inspirar un liderazgo basado en la transformación. En ese sentido, en el próximo slide, otras tendencias o cuestiones que son interesantes y relevantes a estos efectos, tienen bastante que ver con el cambio desde el interior. Obviamente, y en este contexto, hablar de resiliencia cibernética o del impacto de la ciberseguridad en los negocios es fundamental. Pero hoy más que nunca, este concepto de mano de obra 4.0, vinculado a la cuarta revolución industrial, nos permite entender una realidad que es real, que vino para quedarse. Cuando uno lee que el 44% de los CEOs planea capacitar a más de la mitad de su personal, pero que menos de un tercio considera que la inversión en mano de obra es más prioritaria que la inversión en tecnología, caemos en una suerte de oxímoron. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Tenemos que capacitar a la gente para ser capaces de utilizar la nueva tecnología y poder llegar al mercado, o desarrollar un time to market ágil? ¿O bien, por el contrario, tenemos que enfocarnos en contratar y adquirir talento de afuera que tenga capacidad para poder utilizar esta tecnología? Y otra cuestión interesante que sembra una ventana de oportunidad muy fuerte, tiene que ver con que, según la encuesta, solo el 16% de las organizaciones han logrado implementar el último grado de automación inteligente que claramente responde a la inteligencia artificial, mostrándonos que claramente hay una impronta de oportunidad bastante fuerte. Entonces, el nuevo CEO, con valores muy arraigados en la agilidad, en la transformación, en la resiliencia, en el cambio constante, tiene que entender que, sin duda, para poder lograr generar un cambio, para poder lograr transformar el status quo, es fundamental jugar este juego de la transformación y ser consciente del error y de sus implicancias. Quien no se equivoque, quien no pague el precio del fracaso, muy difícilmente tenga capacidad para poder llevar a su organización por el sendero de la competitividad. En el próximo slide podemos encontrar que, en ese sentido, y en comparativa con la misma encuesta en el año 2018, sigue habiendo algunos riesgos que claramente trazan la estrategia y que tienen, sin duda, impacto en la manera en que los ejecutivos gestionan. No por ello, en segundo lugar, en el 2019, se rescata el riesgo de las tecnologías disruptivas y emergentes. No solamente porque, sin duda, existe determinado temor, y eso lo vamos a discutir más adelante en la presentación. ¿Hasta qué punto hoy la tecnología disruptiva puede transformarse en una amenaza concreta a los puestos de trabajo vigentes? Forma parte del mindset de muchas de las personas que hoy desempeñan roles que perfectamente pueden ser, y por qué no, sustituidos por tecnología. En ese sentido, también tenemos que ser muy, muy conscientes de que, en un contexto como el de hoy, sin duda, las industrias están cambiando. Y no solamente estamos refiriéndonos a la disrupción en industrias de alta tecnología, también eso implica cambios muy drásticos en consumo masivo, en donde hoy muchas organizaciones están teniendo que emigrar sus modelos de negocio de brick and mortar a un modelo de tienda online, solamente para poder sobrevivir, con suerte pagar los sueldos, hablan en el contexto. Entonces, en la era digital, según un referente que es Itoshi Akimoto, de la oficina de KPMG Japón, no podemos quedarnos quietos. Y sin duda, muchas de las industrias que realmente traccionan con ofertas de valor que son muy fácilmente comunicizables, y me refiero puntualmente a la industria de telecomunicaciones y de la banca, que claramente hoy pensar, digamos, hablar de cuentas de ahorro, o de tarjetas de crédito, o de préstamos, lo mismo que hablar de líneas fijas, de pulsos. Digo, habla de la comoditización de determinados servicios que tienen que lograr diferenciación a partir de la tecnología, a partir de los procesos, y a partir de la experiencia de cliente. Con lo cual, esto siendo real, en el próximo slide tenemos que ser muy conscientes de que detrás de este cambio realmente hay una disyuntiva que es importante, que tiene que ver con qué hacemos. Es primero una cosa, después otra, cómo y de qué manera hoy estamos conduciendo el proceso de transformación y hasta qué punto estamos explorando realmente las nuevas oportunidades de negocio que se pueden presentar, cambiando la mentalidad. Y con una vieja mentalidad para poder invertir en tecnología tenemos que pensar en explotar y en satisfacer una determinada demanda. Lo que en términos estratégicos podemos llamar, ataquemos y pensemos en un océano rojo, en donde existen necesidades que realmente son concretas, donde los mercados son existentes, en donde el objetivo es destruir a la competencia. Empecemos a pensar desde el punto de vista de la innovación en valor. Empecemos a pensar desde el lado de la tecnología. Digo, pensemos cómo y hasta qué punto a partir de la tecnología podemos crear valor a partir de crear o de inventar necesidades que quizás no estaban apropadamente satisfechas. Y de ahí que muchos casos que se vinculan a ello, como el de Uber, como el de Airbnb, como el de Instagram, como el de cualquier compañía que realmente ha sido disruptiva en su industria, realmente puede generar potencia. Entonces, la nueva urgencia tiene también que ver con eso. Pasando al próximo slide, y siendo conscientes de la impronta de este cambio, en Argentina el contexto presenta un nivel de complejidad igual. En este caso, la encuesta, el capítulo argentino, se desarrolló sobre una muestra un poco más chica. Estamos hablando de 50 ejecutivos, de compañías líderes a nivel local. Refiriéndome a YPF, Yacimientos Petrolíferos Generales, que es la compañía de Oil & Gas más representada de Argentina. Aeropuertos Argentina 2000, Banco Santanderío, que también es muy potente a nivel de Europa y a nivel Américas. Fíjense, obviamente, y teniendo en cuenta que esto, teniendo en cuenta que la encuesta fue pre-COVID, que el nivel de confianza realmente es muy alto, desde el punto de vista del potencial de crecimiento. Y en ese sentido, cuando pensamos en términos de este impacto, tenemos que ser bastante conscientes de que 86% de los CEOs en Argentina observan la disrupción tecnológica como una oportunidad más fundamental. Es decir, esto forma parte de lo que está viniendo y no podemos tener de ninguna manera temor en asumir riesgos si creemos que el futuro está acá. En donde claramente queremos pasar de un paradigma en donde la tecnología oficia como soporte de negocio a un caso en donde la tecnología, ¿por qué no se transforma en el negocio? Si no entendemos cómo compañías como Amazon a nivel global y como mercado libre a nivel de la TAM, que es un exponente crítico, y uno de los ganadores fundamentales de esta pandemia está gestionando. Entonces, en Argentina nos encontramos con un entorno de negocio cada vez más complejo, en donde obviamente las variables de la macroeconomía y de la política pueden no ayudar, pero sí es importante entender que las organizaciones están preparándose, están transformándose y están incrementando su resiliencia al punto tal de que realmente están empezando a encontrar y a buscar aliados estratégicos que les permitan realmente invertir como medio para poder transformarse. Luego, en el próximo slide, en ese sentido, no podemos dejar de hablar del impacto que la tecnología tiene sobre este cambio transformador y que no les llame la atención en este último estudio que KPNG hizo junto con Harvey Nash, la CIO Survey 2019, ahí luego tienen el link para acceder al estudio, de hecho está saliendo breve el estudio 2020. Fíjense lo siguiente, a la medida que pasa el tiempo, los presupuestos de tecnología se ven incrementados. Esto sucede gracias a que, obviamente, las prioridades en industrias que claramente tienen que generar la diferenciación para poder sostenerse, genera, estamos hablando puntualmente y en este caso la encuesta llama a tres industrias puntuales que claramente ven crecimientos impresionantes en su presupuesto de tecnología, como lo que hace el mundo de leisure, de placer, todo lo que tiene que ver con medios y todo lo que tiene que ver con servicios financieros. E incluso estos incrementos presupuestarios están bastante alojados en tres grandes grupos de iniciativas. Créanme que cuando hablamos de esta impronta, estamos refiriéndonos a compañías que, dentro de 108 países y de los más de 3.600 encuestados, reúnen un cuarto de trillón de dólares, combinando todo el presupuesto de tecnología. ¿A dónde se está yendo el presupuesto de tecnología hoy? Tres lugares. Ciberseguridad, hoy cada vez más fuerte y siendo muy conscientes del impacto y del valor que tienen los datos como nuevo petróleo. La automación, vamos a hablar de automación desde el punto de vista de el medio a partir del cual podemos definir o transformar nuestros modelos operativos para generar valor para estos procesos y con impacto, obviamente, en las personas. Y de la transformación como un cambio radical que va a permitir llevar la organización a otro puerto. ¿Y de qué manera han cambiado las prioridades a ese nivel? Bueno, a nivel de líderes digitales, estos presupuestos se han alojado en cinco grandes puntos. El primero tiene que ver con desarrollar productos y servicios innovadores que tienen que ver con replantear la oferta y el time to market que las compañías tienen para poder llegar a sus clientes. Y en ese sentido me atrevo a hablar del advenimiento y la transformación de la industria de servicios financieros, no solamente a partir de las vintage, sino también a partir de los bancos 100% digitales. En segundo término, obviamente, para entregar servicios de tecnología y de sistemas de manera consistente y con calidad, mejorar la experiencia del cliente. Y como cliente no solamente tenemos que entender gente a la cual atendemos desde nuestra propuesta de valor, sino también la employee value proposition. Estamos hablando del propio empleado, su usuario activo de la tecnología. Sin duda, también mejorar la calidad de los procesos de negocio desde el punto de vista del modelo operativo y, por supuesto, generar eficiencia. Si vamos al promedio global, vemos que estas prioridades pueden cambiar en orden, pero desde el punto de vista de lo que buscamos, claramente estamos mostrando, como bien lo mencionamos en el siguiente slide, que el desafío es realmente amplio. ¿Por qué? Porque claramente hablar de tecnología y hablar de los grandes cambios implican justamente una transformación en los roles y también nos alerta a llamar cómo nos comunicamos y cómo atraemos y desarrollamos nuestras estrategias de talent acquisition para lograr cubrir esta deficiencia a nivel de skills, a nivel de competencias. Fíjense que hoy cinco de las principales competencias que se buscan en perfiles de transformación tienen que ver con Big Data y Analytics, Cyber Security, inteligencia artificial muy vinculada al mundo de la arquitectura empresarial. Hoy hablar de arquitectos de procesos implica en los perfiles que tengan capacidad para entender el lenguaje del negocio, pero también comunicarse con la gente de tecnología. Y en ese sentido, ser muy conscientes que un cambio muy fuerte que está teniendo el universo global a nivel de desarrollo de competencias y de recursos humanos tienen que ver con temas de género, retención, inclusión y diversidad. No por nada hoy el rol de la mujer, no solamente en tecnología, sino también en los boards, es también importante. Entonces, en ese sentido tenemos que ser bastante conscientes. Con lo cual, algunas reflexiones parciales sobre este cambio transformacional. Primero tenemos que entender que ninguna tecnología o que ninguna transformación va a funcionar si no está aliada con el negocio. Tenemos que mirar de una mentalidad de competencia a una mentalidad mucho más colaborativa. Esto significa priorizar el ecosistema sobre el egosistema. Trabajar conjunta y continuamente eliminando los hilos organizacionales para entender que realmente el valor de la colaboración, el valor del trabajo en equipo realmente es fundamental. Lo mismo desde el punto de vista de tomar velocidad. Fracasar rápido. Fracasar rápido implica justamente no caer en parálisis por análisis, pero sí ser conscientes de cuándo puedo y debo escalar algo y cuándo no debo hacerlo. Cuándo debo capitalizar la lección aprendida y frenar y cuándo debo realmente jugármela. Así como también dejar de tener foco real en el proyecto y enfocarme obviamente más en el cliente. Es como decirles, no debo realmente enfocarme en ninguna propuesta que no agregue valor a mi cliente. Y no debo pensar de ninguna manera en forma egoísta creyendo que el producto va a salvar a la organización de un agujero. Sin duda tengo que escuchar más que nunca a mis clientes. Y eso tiene que ver con el desarrollo de este mindset expansivo. Empezar a pensar en el mediano largo plazo. Y no solo a nivel de proyecto, a nivel de éxito de proyecto. Y obviamente en esta impronta por poder amigar el matrimonio, negocio y tecnología, es fundamental empezar a convertirse en fanático de los datos. Obviamente maximizando el valor, maximizando la capacidad para poder desarrollar y traccionar oportunidades de negocio justamente en términos de la data. Y pensar estratégicamente. Entender cómo los datos me van a guiar en el proceso de gestión de mi organización. Con lo cual, en ese sentido, en el próximo slide, y siendo conscientes de este cambio, fíjense que hoy casi la mitad de las organizaciones encuestadas realmente espera cambiar su oferta de valor y su modelo de negocios apalancando esta terna de procesos, personas y tecnología. Un tercio planea reemplazar el 20% de los roles profesionales por inteligencia artificial. Aquí tenemos que entender y ser muy conscientes de hasta qué punto la tecnología va a colaborar y contribuir a la gestión y lo va a reemplazar a las personas. Aunque debemos ser muy conscientes de que hay pensadores que creen que la tecnología va a construir más puestos de trabajo de los que va a construir. En mi opinión personal, eso no es así. Aunque sí es cierto y tenemos que ser conscientes de que si no logramos transformarnos nosotros, va a ser realmente muy difícil que podamos ser usuarios inteligentes de esta tecnología. Dos tercios de las empresas hoy, más que nunca, van a empezar a trabajar y a permitir que las áreas de negocio empiecen a gestionar sus propios presupuestos de tecnología. No solamente a nivel de desarrollo de hackathons o de iniciativas internas, sino también para ser muy conscientes de que hoy una persona de negocio puede perfectamente conocer de tecnología y capitalizar el valor de ese conocimiento a partir de desarrollos propios dentro de su área de negocio, dentro de su área de competencia. Y obviamente tenemos que ser muy conscientes de que la escasez de talento que hoy es una normal, nos obliga a nosotros profesionales estar continuo y constantemente transformándonos y capacitándonos. Con lo cual, pasando al próximo slide, realmente algo está cambiando. Algo está cambiando. Estoy seguro que esto lo han visto alguna otra vez en el pasado. Pensar en compañías que han sido disruptivas en sus industrias, en donde claramente Uber, compañía más grande de transporte del mundo que nos duele un vehículo, Airbnb, la compañía hotelera más importante que nos duele ninguna propiedad, Alibaba, el tail más grande del mundo que no tiene ningún inventario, y obviamente Facebook, la compañía de medios más importante que no genera ningún contenido, producen y generan y nos invitan a replantear y a repensar nuestros modelos de negocio. Esto está genial, pero ahora si nos mudamos al próximo slide, vamos a ser muy conscientes de que también en esta transformación, en esta disrupción, en esta innovación, hemos realmente caído bastante bajo. Es decir, no todo es color de rosa. Cuando decimos que Spotify no mató a la industria de la música, claramente no la mató. Lo que mató a la industria fue no haber llegado a tiempo en el entendimiento de que obligara al cliente a comprar álbumes físicos. Realmente no era la norma de ese momento. Y esto es una nota de color personal. Tengo más de 10.000 discos de vinilo, porque soy coleccionista junto con mi padre, y más de 5.000 CDs originales con el figurín, porque realmente es lo que aprecio. Pero hoy tenemos que ser muy conscientes de que el negocio está en la escalabilidad. Y sin ser histéricos, cuando uno piensa en Taylor Swift, que en su momento rechazó a Spotify y dijo, no, yo no quiero publicitar y no me interesa que me paguen centavos de dólar porque mucha gente me escuche, se equivoca porque claramente la escala, el liderazgo en costos, basado en el volumen, en este tipo de estrategia, es lo que marcó la nueva norma en el mercado, así como le permitió a muchos artistas e intérpretes independientes poder llegar a oídos de un montón de gente. Lo mismo Amazon no mató a otros retailers. Amazon es una de mis compañías preferidas a nivel global. Un mal servicio y experiencia del cliente lo hicieron. Amazon como compañía, como organización, tiene un nivel y una capacidad de transformación, de adaptar su modelo de negocio plug and play, permitiendo que cualquier intermediario, que cualquier compañía se enchufe. Justamente es una red, es un canal. En ese canal pueden fluir lechuga, auriculares, libros, infraestructura, consultoría, hosting, no importa. Pero realmente ha transformado. Lo mismo Netflix, que no mató a Blockbuster. Cobrar dinero por entregar películas, tarde mató a Blockbuster. Lo mismo ocurrió con Kodak en su momento, no, bueno, el vintageismo, claramente. Y el momento histórico fue lo que terminaron de matar a un montón de compañías que estaban totalmente establecidas. Claramente eso no le ocurrió a IBM en los noventas, porque claramente se dio vuelta a tiempo. Lo mismo Uber y Airbnb. No mataron a la industria del taxi. La industria del taxi es una industria extremadamente acentuada. El problema tiene que ver con el acceso limitado a los taxis y el control tarifario, así como también en algún punto el mal servicio. Y lo mismo Uber y Airbnb. No está matando a la industria hotelera. De hecho, muchas de las principales cadenas hoteleras están empezando a incursionar e incluso invertir en este tipo de modelo de negocio. Entonces, claramente este cambio de esta transformación nos lleva a pensar algunas cuestiones. En el segundo componente de la presentación, ya metiéndonos en el impacto que esta transformación digital tienen las personas en los procesos, tenemos que ser muy conscientes de que, sin duda alguna, procesos, personas y tecnologías son elementos fundamentales. En la próxima diapositiva, siendo conscientes de que la necesidad de cambio es fundamental, hoy los CEOs realmente entienden esta necesidad y en ese sentido tienen que ser muy muy conscientes de que el cambio, que la transformación, está muy muy vinculada particularmente a algunos ejes. Sobre un conjunto de encuestas que se desarrollaron desde KPMG junto con Harvard y Gartner, fíjense cuáles son los drivers, cuáles son los componentes, cuáles son los elementos que, sin duda, están marcando la nueva manera de competir. La experiencia de cliente, que sin duda se articula en base a la sumatoria de cada uno de los momentos de verdad que todos los que estamos aquí presentamos y atravesamos. No por nada estamos dispuestos a pagar tres veces el valor de una taza de café de una confitería cuando vamos a Starbucks y realmente pedimos un frappuccino y decimos, fantástico, estoy pagando por la experiencia. Howard Schultz lo dijo, estamos en el negocio de la experiencia, estamos muy presentes no en el negocio del café sino en el negocio de la gente sirviendo café. En donde claramente el 71% de los CEOs realmente confían en la transformación radical de sus modelos operativos. Cuando hablo de modelo operativo tenemos que entender en la forma que tenemos que hacer que las cosas sucedan. El 70% claramente está encontrando la fundamental relevancia de cambiar la manera en que los intereses de los clientes se representan, alineando obviamente a la organización y logrando, como el 52% de los encuestados lo pregona, alinear la experiencia desde lo que sucede en el back office, en el middle office y en el front office. Como organizaciones no podemos ser tan incrédulas para pensar que si vamos a una firma y el front nos muestra una experiencia fantástica, uno no puede darse vuelta y encontrar que en un área de operaciones en el middle office las cosas no suceden. Y luego cuando se dan vuelta para ver qué hace tecnología, finanzas y recursos humanos para cumplir la consistencia de esa promesa, eso realmente tenemos que hacer honor. Luego el apalancamiento a partir del uso de tecnologías digitales, y aquí vamos a presentar algún mapa mencionando algunas, es fundamental. Pero lo más interesante tiene que ver con empezar a desarrollar experiencias que sean cada vez más personalizadas. Sucede en la banca, sucede en las telcos, sucede a nivel de retail, sucede a nivel de industrias de servicios, sucede a nivel de la industria de consultoría, en donde trabajo y me desempeño, en donde todo esto tiene mucho poder. Con lo cual en la próxima slide, siendo conscientes de esta realidad, lo que hoy estamos buscando y lo que hoy los clientes claramente están esperando de nosotros es personalización, efectividad, integridad, simpleza, credibilidad. Estamos hablando de poner al cliente en el centro, de renegociar la confianza, de eliminar experiencias que generan fricción. Se habla de eliminar el concepto de frictionless, eliminar la grasa de cualquier tipo de proceso de interacción. Se busca la estantaneidad, se busca la innovación acelerada, se busca el más por menos desde el punto de vista de la agilidad, el más por menos desde el punto de vista de eliminar los costos de transacción asumidos cada vez más. Estamos hablando de democratizar la comunicación, el comercio, estamos hablando de emigrar de la multicanalidad a la omnicanalidad para mejorar la experiencia del cliente. Queremos en síntesis darle muerte a la complejidad. Y para ello, en el siguiente slide, tenemos que ser muy conscientes de que existen tecnologías que claramente habilitan y nos permiten llegar a esto. Partiendo de algo, si quieren, más desde el centro, entre las tecnologías estratégicas y las tecnologías denominadas Mac Hub, fíjense, muchos de los nombres que son aquí, DT Analytics, ciberseguridad, plataformas on demand, IoT, robotics, blockchain, digo, cada vez que nos vamos ampliando y que nos vamos expandiendo, ya sea en las tecnologías emergentes, o sea en las tecnologías nacientes, en donde encontramos la inteligencia artificial, los drones, los vehículos autónomos, el mundo de la impresión 3D y 4D, todo lo que tiene que ver con las tecnologías un poco más maduras, ¿no? Como el mundo del marketing digital, de los CRPs, de los sitios web. Bueno, básicamente todo esto que tenemos acá tiene que ver con que si bien el mapa de tecnologías es muy amplio, el nivel o la curva de adopción que las organizaciones traccionan para poder lograrla no es tal. Y en ese sentido fundamental entender que el camino por recorrer no es uno y que no hay una receta. Con lo cual, en el próximo slide, la idea es que justamente quede claro y se entienda que hoy en el marco de la cuarta revolución industrial, lo que buscamos es desplazar realmente los límites entre el mundo físico, el mundo virtual, buscando generar experiencias que claramente deleiten a los clientes. Y sin duda alguna, entender que si bien la tercera revolución industrial que trajo el auge del outsourcing, del arbitraje de costos, fue positiva y que hoy día seguimos hablando del tema, no vamos a poder claramente centrarnos en el cliente, dado que estamos en el medio de la era del cliente, si no empezamos a abrazar el cambio de la primera ola, de la nueva ola, mejor dicho, que nos trae la cuarta revolución industrial. Me gustaría compartir nuestro primer video para ilustrar el impacto que esta revolución industrial está teniendo. Así que, me gustaría compartir esto con ustedes. El video se llama Think Forward, se llama Mirar Hacia Adelante. Bien, con el subtitulado en español ya podemos poner play. En el video se llama Mirar Hacia Adelante. En el video se llama Mirar Hacia Adelante. No se escucha el sonido, me parece, ¿no? Sí, dejó de escucharse. Ahí regresa el sonido. ¿Lo va a devolver? Sí, 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 no hay problema, no hay problema. These brains have been responsible for some pretty amazing life improvements throughout the years. Like this. This, and yes, even this. Then came along human brains like these, and gave birth to these brains. Computer brains. Back then, as with any unfamiliar thing, Majig, it was scary at first. But humans adapted, as humans do, and life went on. Along the way, brains like these evolved these brains even further. Allowing them to mimic human activities and take over repeated tasks. Things like this. And this. In the near future, they may be programmed to do things like this. And this. But probably this. And while many of these silly bored brains would say, good riddance. It's caused these curious brains to think, will I still have a job tomorrow? Or will robots take over the world? Yes, jobs will change. And there will be painful dislocations in the short term. But our lives will be radically transformed successfully. After all, who wants to do the boring, dangerous work? Not these brains. Instead, they'll be freed up to do the more important things. And these robot brains will get to do the more menial and mundane things. Companies will no longer have to waste resources and talent on low-level jobs that produce less value. They can now invest in new technologies, making the world more efficient, safer, and generally a better place to live. Yes, the cognitive era is upon us. And one thing's for sure. Human brains aren't becoming obsolete any time. They still need to invent and build these other systems. They still need to be able to do it, interpret their findings, evolve them, and keep them in mind. Our brains will never stop questioning. For starters, what does all this automation mean? How do we plan for change? And how do we get ahead? We might not have all the answers now. We're figuring it out. Just like we've always done before. By putting our heads together and thinking forward. Gracias. Este es un video que tiene sus años, pero realmente cada vez que lo veo me parece súper aplicable en este contexto en donde claramente algunos de los principales takeaways que saco de esto tienen bastante que ver con cómo y de qué manera vamos a tener que empezar a abrazar la transformación en términos de que los modelos operativos están cambiando y que hoy la tecnología como tal forma parte del corazón del nuevo modelo operativo. Entonces, está claro que hoy, en un contexto como el que estamos viviendo, la robótica aplicada a procesos, la inteligencia artificial, los drones, la internet de las cosas, la ciberseguridad, la nube, el mundo de lo mobile, y muchas de las tecnologías disruptivas que hemos mencionado, que incluyen vehículos también autónomos, están cambiando el paradigma de manera tal que nosotros tenemos que transformarnos sin duda en usuarios fieles de esa tecnología, pero desde el punto de vista, desde la perspectiva del negocio. ¿Esto qué significa? Tenemos que poder transformarnos en arquitectos que permitan interpretar los requerimientos de negocio y apalancarnos obviamente en nuestros equipos para poder lograr este cambio. En la próxima slide, hablando de esta transformación, y les pido disculpas por... En la versión que les comparta van a tener... Hay un font que no pude terminar de ajustar. El objetivo en este sentido es o tiene que ver con empezar a transformar en este sentido la impronta para lograr entender cómo partimos de la tecnología como una mera herramienta para poder trabajar y desarrollar nuestras actividades a, en algún punto, cómo logramos o tenemos la capacidad para poder entrenar dicha tecnología. En ese sentido, en ese entrenamiento estamos hablando e implica, por supuesto, lograr que la tecnología pueda hasta razonar en algún punto como un ser humano. En ese sentido, quisiera presentar... Perdón, quedó el slide ahí. Quedó... Quisiera presentar lo que denominamos los distintos niveles de la automación inteligente. El primero tiene que ver con las tecnologías que se vinculan a la decisión, y acá estamos hablando de automación básica, un concepto muy interesante asociado a lo que es el de Robotics Process Automation, o RPA, que tiene que ver con software que se programa con el objetivo de facilitar aquellas actividades y tareas que por definición son repetitivas, rutinarias, basadas en reglas o basadas en reglas. Estamos hablando de actividades y tareas que no agregan valor. El objetivo de RPA en ese sentido es programar un robot, que es básicamente software, con el objetivo de poder reemplazar al ser humano en aquellas tareas que claramente le generan una pérdida de tiempo. Ejemplos. Conciliaciones bancarias, alta o bajo modificaciones de registros, conciliaciones operativas desde ese punto de vista, procesamiento de facturas, podemos hablar también de data entrismo aplicado a, por ejemplo, ingresar datos a la página de los organismos impositivos para subir nuestras declaraciones juradas. Y en la medida en que vamos evolucionando ya al segundo estadio, acá no solamente estamos hablando de software programado, sino que también estamos hablando de automación mejorada, en donde el objetivo es empezar a incorporar al robot determinada capacidad de aprendizaje. En mi experiencia profesional he tenido la posibilidad de implementar este tipo de tecnologías, en donde hay robots que tienen capacidad para recorrer y reconocer distintos formatos de factura. Cosa que si una organización tiene que procesar 200.000 facturas, es el robot el que realmente te ahorra el estar trabajando factura por factura, siendo incluso consciente de que las facturas tienen distintos formatos. Y llegamos en ese sentido al último nivel que tiene que ver con la inteligencia artificial, la automación cognitiva. Es de aquí que encontramos un montón, y acá ya no hablamos directamente de programar, acá estamos hablando de entrenar, cuando uno piensa en un chatbot, cuando uno piensa en soluciones que son increíbles, como la de IBM, que es Watson, que hoy está trabajando en encontrar o facilitar el encuentro de curas contra distintos tipos de cáncer. Encontramos también acá una oportunidad importante. Yo me quiero referir particularmente al primer nivel de automación, que es el de RPA, para poder ilustrar el poder y el impacto que tiene todo esto. Desde mi experiencia en KPMG he tenido la posibilidad de asistir a múltiples organizaciones en proyectos de implementación de robotics, y en este caso particular en el segundo video, y traje un caso puntual por el tiempo que tenemos, y porque también está bueno para que se lo lleven para pensar, ¿cómo podemos aprovechar el tiempo para automatizar una tarea que por definición puede tomar una hora o una hora y media, que tiene que ver en este caso con la carga de una declaración jurada? Aquí, John, sí podemos sacar el sonido porque quiero hablar sobre el video, así que el sonido del video lo podemos sacar y sí mostrar. El objetivo de esto... Saquemos el sonido, por favor. Al video. Ahí, perfecto. Le sacamos el sonido. Lo que les voy a mostrar ahora es cómo hemos programado un robot para que tenga la capacidad de subir una declaración jurada a la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la FIP, que típicamente es una actividad que seguramente en Latinoamérica debe instrumentarse, que a un analista junior le puede tomar entre una hora y una hora y media, en donde tiene que ingresar múltiples datos, con el riesgo de que si ingresa algo mal, realmente puede tener un impacto muy muy fuerte en los montos declarados. Claramente, cuando pensamos en términos de robotizar un proceso, recuerden que estamos hablando de software que se basa en reglas. Tenemos que partir de un papel de trabajo. Este papel de trabajo que ven aquí emula el formato de la declaración jurada, específica, que se sube a la página de la FIP. El papel de trabajo es la manera de estandarizar el trabajo del robot. Ese papel de trabajo lo tenemos que confeccionar nosotros para justamente estandarizar los procesos a ese nivel. Este robot se elaboró con una tecnología de RPA que se llama UI Path, que es la que ven aquí. Fíjense que su arquitectura está muy basada en un estándar de BPM, de Business Process Management, en donde ahora ya cuando hagamos clic ahí van a ver trabajando el robot. O sea, una vez que ahí hay clic, ya haces el robot. ¿Qué hace el robot? A velocidad más lenta, ¿no? Primero abre el papel de trabajo, luego se va a meter en la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la FIP, tomando la clave de la bóveda de claves que les fue programada. Piensen que esto otra vez se está haciendo un robot y lo hace típicamente una persona. Y se va a ir metiendo en cada uno de los componentes de la declaración jurada y va a ingresar cada uno de los datos. Fíjense a la velocidad que lo estamos mostrando. El robot está trabajando. La diferencia entre el robot y el humano, además de que el robot no se pide licencia, no se toma vacaciones, no te hace un piquete para pedirte un aumento de sueldo, no se enferma, tiene que ver con la precisión, con la exactitud. El robot puede estar programado y activo 24x7x365. Lo único que el robot no puede hacer, en este caso, son tareas en paralelo. Pero si yo lo programo para que haga determinadas cosas en un determinado horario, el robot lo va a hacer. Y si se llega a trabar en algún momento, la traba me la va a dejar documentada en un log. Y yo, mientras me tomo un café, voy a poder saber en dónde se trabó para después corregir eso. Podemos utilizar robots en un montón de procesos. Podemos utilizar los robots para que nos hagan las conciliaciones bancarias y en vez de invertir varias horas en poder hacerlas y puntear y cruzar, perfectamente podemos invertir justamente tiempo en ir a buscar la diferencia, solamente en hacer eso. Entonces, fíjense el valor de las tecnologías disruptivas, en este caso, no reemplazando al ser humano, sino complementando y potenciando la actividad y la labor del ser humano, justamente con esta idea, con esta impronta de poder ayudarlo. Ayudarlo a cambiar la forma de gestionar. Y otra vez, acá estamos hablando de una declaración jurada, pero multipliquen esta cantidad de declaraciones juradas por cantidad de sociedades. Bueno, ahí se confirma que la declaración jurada se sube sin errores de consistencia, pero para quedarnos tranquilos, vamos a comparar la generación del PDF, que es la vista preliminar, que ahí la tienen, con el papel de trabajo que les había mostrado antes, en donde claramente estamos hablando del mismo valor. Entonces, piensen en cuánto esto podría ayudar a las áreas de finanzas, de contabilidad y de impuestos. Acá solamente un ejemplo, pero piensen que podemos robotizar, desde este punto de vista, todo lo que no requiera cognición humana, todo lo que se base en reglas, todo cuyo resultado sea A, B. Entonces, el robot realmente puede ser muy útil para sacarnos de encima estas tareas repetitivas y rutinarias. En el próximo final, en ese sentido, ser muy conscientes de que la fuerza laboral realmente está cambiando, y eso nos permite entender y ser muy conscientes del valor de replantearnos quién queremos ser y cómo estamos realmente operando. Esto es bastante importante entenderlo, porque en un contexto en donde claramente la tecnología colabora, y en donde los nuevos modelos de gestión, basados en la agilidad, son claves y son críticos, realmente tenemos que bregar, porque toda nuestra fuerza laboral esté apropiadamente entrenada, y desarrollar las competencias para que puedan realmente seguir la velocidad y el ritmo de la innovación de esta industria 4.0. Todo siempre teniendo en cuenta que lo que se busca es catalizar, potenciar, y trabajar cada vez más fuerte en replantear la propuesta de valor. Con lo cual, hoy en este mapa, en esta nueva normalidad, tenemos que ser muy conscientes de cómo nuestros roles están realmente cambiando. En la próxima fecha, y siendo conscientes de esta realidad, hoy más que nunca, fíjense, 60% de los ejecutivos de recursos humanos dicen que la inteligencia artificial va a eliminar más trabajos de los que va a crear, pero 62% de los CEOs piensan que va a crear más trabajos de los que va a eliminar. Lo que les decía, hoy este cambio en el modelo operativo y este cambio en el modelo mental requiere que claramente desde el mundo de la gestión de personas seamos muy conscientes de cómo tenemos que gestionar a nuestra fuerza laboral. Y por eso entendemos que, en primer lugar, los límites se van desvaneciendo cada vez más. Hoy, justamente, las líneas entre la vida profesional y la vida personal con la pandemia de fondo se ve cada vez más más fuerte, más desdipada. Yo estoy seguro que muchos de los que están presentes aquí trabajan muchas más horas desde su casa que lo que hacían estando en la oficina. Ahí he visto alguna caricatura interesante en donde se le pregunta a los ejecutivos qué fue lo que cambió o potenció la transformación digital y la respuesta es el COVID-19. En ese sentido, fíjense que estamos pensando siempre en centrarnos más que nunca en la persona. Luego, hablar de conducir una fuerza laboral diversa y la gran importancia de lograr este nuevo mix incorporando, obviamente, cada vez más millennials en la fuerza laboral o generación Z y obviamente siendo conscientes de que el achatamiento y el planeamiento de estructuras en contextos de agilidad nos va a permitir incorporar tecnología de manera mucho más rápida. Por eso, la sumatoria de estos elementos nos da y nos muestra que la transformación del sourcing o del abastecimiento laboral está bastante regida por lo que denominamos las 5B largas. By, de comprar, es decir, mantener una fuerza laboral, un plantel estable que incluya, obviamente, y que potencie a la gente de planta, borrow, préstamo, incorporar y ser muy consciente del valor que la fuerza de trabajo o de la mano de obra contingente que incluso también a los consultores y a los contratistas puede generar, trayendo experiencia muy valiosa a la afuera, build, construir, apostando a lo que denominamos upskilling y reskilling. Digo, cuando hablamos de upskilling tenemos que entender que como seres humanos tenemos que estar continuos y constantemente capacitándonos y transformándonos, pero en algún punto determinadas profesiones y determinados puestos de trabajo van a desaparecer y pienso en los roles más de cuentas a pagar, de finanzas, que realmente tienen mucho de lo que vimos antes, la parte más operativa de impuestos, de tesorería, donde claramente un robot puede reemplazar la tera operativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el reskilling de esa persona que se tiene que transformar? Lo mismo empezar a replantearnos las estrategias de gestión y de atracción de talento, el buy-in, ¿sí? Y cómo vamos a empezar a incorporar bots, mano de obra digital, para lograr justamente ser conscientes de que el rol de recursos humanos o de gestión de personas va a tener que ver con esto, empezar a gestionar nuevos roles, consultores o analistas o gerentes de experiencia de empleado, pensar más en la función de people analytics, del rol más duro o del científico de datos que tiene que estar dentro del área de recursos humanos, y empezar obviamente a ser más conscientes de que estas competencias y requerimientos van a cambiar, se van a modificar. En el próximo slide, siendo conscientes de esta realidad, obviamente hay que reaccionar de manera muy ágil al cambio y hay que ser también bastante conscientes de que para poder lograrlo vamos a tener que justamente remar y vamos a tener que transformar a nuestra organización en una firma mucho más ágil, mucho más capaz de anticipar las competencias requeridas, las necesarias, vamos a tener que ser cada vez más conscientes de la importancia de reaccionar a tiempo, de brindar obviamente y de entender que la ventaja competitiva depende de las personas que son quienes conforman a las organizaciones y vamos a también tener que ser muy agresivos en el replanteamiento de nuestras estrategias de atracción y de gestión barra retención de talentos, porque claramente para lograr el éxito vamos a depender de las personas. En la próxima diapositiva, ya en ese sentido siendo conscientes de cómo gestionar todo esto, hay una propuesta, un modelo que claramente expresa siete variables que son fundamentales. Partiendo siempre de la estrategia tenemos que entender qué fuerza laboral queremos y cuál va a ser el mix que vamos a tener que desarrollar. Eso implica hacer un análisis real de la fuerza laboral y de la plantilla entendiendo cómo vamos a perfilar una hoja de ruta para poder conducirla por el camino de la transformación. dar forma a esto que significa replantear la arquitectura de nuestras organizaciones en muchas formas, empezar a pensar en modelos más planos, en modelos más horizontales, en modelos más flexibles, más sinérgicos, más adaptables. En tercer lugar, ser muy consciente de el planeamiento y el monitoreo de la fuerza laboral, ser muy, muy conscientes de la importancia de tener capacidad de moverse entre múltiples componentes, compartimentos, productos, servicios, ser conscientes del concepto de movilidad de la fuerza laboral, siempre con mucho foco en el cliente. Lo mismo cuando hablamos del sourcing, esto ya lo mencionamos cuando hablamos de las 5B largas, o de la experiencia, hasta qué punto tenemos que replantear o redefinir la propuesta de valor de los empleados para poder lograr generar un cambio. Cuando hablamos de capacidad y de agilidad, otra vez, empecemos a pensar en términos de llegar más rápido, de empezar a desarrollar intervenciones más asertivas, de crear un cambio cultural basado en un sentido de urgencia que busque generar una coalición guía para que la gente acepte y adopte el cambio. Y luego, en séptimo lugar, hablar de Workforce Analytics, de analítica aplicada a la fuerza laboral, People Analytics como sinónimo, para empezar a tener una visión mucho más holística desde la perspectiva del valor de los datos, de los KPIs, de los OKRs, empezar a plantearnos cómo desarrollar tableros para poder medir la productividad, no desde el punto de vista de la esclavitud, no desde el punto de vista de monitorear la cantidad de minutos que un empleado está en la silla o frente a una pantalla, sino poder asociar mejor el resultado con el proceso. Ya en las próximas diapositivas, y para poder cerrar este componente ya metiéndome las conclusiones, estamos claramente en vistas de un contexto de un universo en donde el objetivo siempre tiene que ver con transformar la fuerza laboral, esto implica empezar a replantear el mix que queremos desarrollar y tener a nivel de fuerza laboral, desarrollar una cultura con propósito, empezar a formular el propósito como leitmotiv, como motivo principal de cualquier accionar, siendo muy, muy conscientes de que muchas organizaciones tienen un trabajo de realineamiento cultural muy, muy fuerte y un cambio de modelo de gestión y de modelo de gobierno que requiere un replanteamiento de roles muy, muy alineados a la organización que debe venirse o que debe realmente enfrentar esta revolución 4.0, modelar la experiencia del empleado, por supuesto, y siempre utilizando y basándose en este concepto de People y de HR Analytics como elemento fundamental para anticipar y predecir el potencial de la fuerza laboral. Este es un punto realmente interesante que nos permite llegar al corolario o a la conclusión de esta conferencia que tiene que ver con el planteo final, cómo entonces vamos a poder gestionar y traccionar esta transformación en este contexto. En la próxima slide ya en ese sentido conclusiones y recomendaciones finales tenemos que ser muy, muy conscientes ya mirando a la siguiente slide de que hoy la agenda de los C-Levels ha realmente cambiado y pasamos en ese sentido a entender que las temáticas nos obligan a cambiar y a entender cómo debemos gestionar esto. 94% de las compañías Fortune 1000 ya sufren los trastornos de COVID-19 y esto claramente nos obliga a pensar cinco temas mínimos y claves de la agenda de los C-Levels que tienen que ver con los siguientes. El primero centrarse en la seguridad y en el bienestar de los colaboradores. Tenemos que ser más conscientes que nunca que en este contexto particular y aprendiendo de la experiencia de España, de China, de Estados Unidos, de Corea del Sur, lo importante quizás son más las preguntas que las respuestas. O las organizaciones tienen políticas, procedimientos robustos, adaptables que permitan bregar por la flexibilidad laboral, por la salud ocupacional y por el trabajo remoto, justamente velando por mantener la productividad o cuidando el bienestar de las personas. Estamos claramente comunicándonos y gestionando apropiadamente la motivación y la moral de las personas. Somos muy conscientes o somos cada vez más conscientes del rol que los líderes tienen en este proceso de cambio organizacional. Se están comunicando apropiadamente los líderes con sus empleados, con sus colaboradores, con sus stakeholders. El segundo tema tiene que ver con comprender los riesgos operativos claves. Acá tenemos que ser bastante conscientes del impacto que esto tiene en la cadena de suministros. Escasas de materiales, de flujos de rutas logísticas, mitigar obviamente riesgos de quedarnos sin proveedores, si es que no estamos evaluando proveedores alternativos. Hablar de un tema de continuidad de negocio. Tenemos que realmente modificar las descripciones de puestos de trabajo en este contexto, los objetivos de performance y estructura de manera inmediata. Hoy contamos con la tecnología para poder afrontar esta ola de cambio y de trabajo remoto. En tercer punto, obviamente, foco en gestionar los escenarios VICA, hablar de escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. ¿Hasta qué punto hoy la organización está gestionando apropiadamente un planeamiento de escenarios sólido como para poder evaluar qué hacer en el caso de un montón de compañías que han quebrado? Hoy justo estaba leyendo un artículo, bueno, el caso de la TAM es uno, Circus Soleil ha declarado la quiebra, J. Cruz se ha declarado en quiebra, Hertz se ha declarado en quiebra, Avianca, pensando también en Colombia, se ha acogido al capítulo 11, digo, estamos pensando justamente en ese sentido. En cuarto punto, obviamente, alinear la respuesta del estudio ante la crisis y para eso es muy recomendable ser muy conscientes del alcance que esto está teniendo y que los directivos realmente independientes replanteen su modelo mental, que hagan más benchmarking, que desarrollen más una visión outside in de lo que está sucediendo afuera para poder emular esas buenas prácticas, de chequear continuo y constantemente el progreso de esta evolución y en quinto lugar, no olvidar nunca el impacto que todo esto tiene sobre la contabilidad porque claramente más allá de esto los estados financieros mandan y hoy encontramos un montón de organizaciones que no están pudiendo reflejar apropiadamente todo este cambio y toda esta transformación. En ese sentido y siendo conscientes voy a ir respondiendo hay algunas consultas que veo en el chat les voy a recomendar publicaciones de hecho voy a compartir algunas cuestiones para cerrar en la próxima slide si tuviéramos que pensar en cuáles son las variables más importantes uno piensa justamente en todo esto y estas son 15 que son las que de alguna manera están resumidas en las temáticas que mencionábamos para poder ser muy conscientes de cómo esto impacta en las personas. En la próxima slide solamente una mención a que para mi sorpresa profesional muchas organizaciones al menos en Argentina puedo decir están realmente gestionando esto con un nivel de readiness o de alistamiento realmente envidiable y hoy yo creo que el gran desafío y de hecho por lo que discutimos en nuestras conversaciones con nuestros clientes no solamente tiene que ver con el retorno al trabajo sino también con entender el nuevo rol que las áreas de gestión de personas van a empezar a tener y van a tener que replantear así como también entender y particularmente en mi industria en donde tenemos que estar muy cerca a nuestros clientes y muy cerca me refiero en el mismo espacio físico eso implica que eso no va a ser más así y eso también aplica a otras industrias en donde claramente la gestión por objetivos va a tener que empezar a recorrer un plano mucho más fuerte capitalizando las lecciones aprendidas siendo muy conscientes de que si no gestionamos apropiadamente la tecnología nuestros modelos operativos se van a marchitar como conclusión y último comentario en el último slide que tenemos presente algunas líneas para compartirles y dejarles amén de preguntas que después vamos a responder elevar la resiliencia sin duda hoy hablar de resiliencia más que en la teoría hay que ejecutarlo en la práctica y eso es un llamado a los líderes a todos nosotros a los colaboradores a los gerentes a los líderes a los responsables a los analistas senior a cualquier tipo de colaborador a ejercer resiliencia y a entender que obviamente hay que transformarse hay que cambiar la manera en que conseguimos algunas cuestiones hay que también tomarnos tiempo nosotros para ser conscientes del impacto que este cambio va a tener y que hoy estamos trabajando en el mismo espacio físico que nuestros hijos donde compartimos un montón de tiempo de valor pero a veces y me pasa a mí que yo tengo una nenita de un año y dos meses estamos juntos en ese sentido poder lograrlo y poder apalancarlo y claramente ser muy consciente de que el liderazgo no va a ser el mismo y que como líderes y de nuestros líderes nosotros tenemos que empezar a buscar otras cuestiones tenemos que empezar a buscar inspiración tenemos que empezar a buscar líderes que claramente nos compartan y sean generosos con nosotros y colaborativos para que sean cada vez más tolerantes ante este contexto en mi caso particular yo estoy muy feliz de estar y de trabajar en una organización que lo entiende y que lo ve como un valor pero estoy muy seguro que no pasa siempre en todos lados con lo cual hay historias que es interesante poder compartir obviamente empezar a darle la bienvenida al canal remoto y ser muy conscientes de que en esta nueva normalidad lo presencial va a pasar a un segundo plano ocurre en educación también innovación acelerada desde el punto de vista de cómo abrazar la tecnología para mejorar los procesos esto no es optativo ya se transforma en una obligación empezar a democratizar la comunicación comunicar comunicar y comunicar y cada vez más comunicar estar cerca de la gente cuidar la caja muy importante al momento de ser selectivos de cara a las inversiones y a cómo desarrollamos un planeamiento de escenarios para justamente poder enfrentar este COVID y por último no menos importante inspirar confianza fundamental para poder lograr un cambio radical y el último mensaje que figura siendo un clic más en este slide que tiene que ver con que cambiar la mentalidad o el mindset depende de todos y de cada uno de nosotros con esto les agradezco obviamente el tiempo y obviamente abrimos el espacio para preguntas inquietudes e interacción ya en el próximo slide con mis datos de contacto y obviamente cualquier duda inquietud y cuestión que quieran ampliar conmigo en la conferencia o offline con mis datos de contacto muchísimas gracias muchas gracias por tu gran charla realmente muy interesante y súper pertinente la situación actual pues pretender el cambio de nuestro contexto del ritmo acelerado que viene teniendo el mismo bueno en este momento tenemos varias preguntas en nuestro chat la primera nos la hace Daniel Camilo Palacios se pregunta ¿qué libres o fuentes recomiendas para acercarnos más a este tema de alinear cultura y transformación tecnológica desde recursos humanos? bien y te dicen muchas gracias por su charla y que muy interesante por favor por favor mira te voy a dar algunos títulos que a mí al menos me han ayudado un montón si quieres luego me puedes escribir y podemos ver de compartir algunas lecturas desde el punto de vista de poder llevar todo esto a la práctica a mí me han ayudado algunos clásicos Clayton Christensen que es uno de los autores emblemáticos y padres de la innovación disruptiva no te voy a dejar de recomendar el dilema del innovador por supuesto y algunos otros que tienen que ver con Beyond Innovators Dilemma obviamente hay un par de trabajos de Christensen que tienen que ver con cómo las grandes firmas pueden fracasar te recomiendo también que leas Competing for the Future compitiendo por el futuro de Coimbatore Krishnarao Prahala del CK Prahala y Gary Hamel o el futuro del management también de Gary Hamel que a mí me ha inspirado muchísimo un libro bastante interesante que es muy muy potente y que a mí me ha encantado es Lean Startup de Eric Rice muy muy potente así como Estrategia de Oceanos Azules de Shankini y René Mubon para replantearme a nivel estratégico todo este cambio algunos libros interesantes también que me gustaría compartirte o algunos títulos si me das un segundo porque los tengo acá listados y no me quiero olvidar de ningún título que pueda ser de interés La revolución positiva de Edward De Bono que a mí me gustó un montón Innovación Abierta Open Innovation de Henry Chess Brown son algunos de los que a mí me han marcado si quieren para poder traccionar y que claramente y más allá de los libros hoy yo soy un gran consumidor de papers cuando puedo digo me encanta leer de Harvard obviamente pero también me gusta leer McKinsey Bain Leo Papers de Accenture o sea soy muy creo que se aprende de todos lados y a nivel de revistas de management me encanta Harvard de gusto Harvard Business Review Fortune Forbes digo es literatura que se actualiza continuo y constantemente así que bueno espero Daniel haber respondido su pregunta si quieren vamos con alguna otra Listo perfecto Carmen Reyes te pregunta en el contexto de los servicios de salud hoy se están ocupando en pagar en apagar incendios que generan el manejo del COVID pero se ha gestionado en Argentina sobre la continuidad del negocio de la salud después de la pandemia en el uso de la tecnología como mano de obra y en telemedicina y teleconsulta que puede ser nuevo para este medio ¿hay alguna luz frente a este tema en salud? Sí a ver es una excelente pregunta y agradezco que la hayan traído a la mesa Dicto Health es una práctica que me dice que apalancamos un montón a nivel global tenemos equipos increíbles en Canadá y en Argentina obviamente es una industria un poco más emergente hoy en Argentina y particularmente las grandes firmas de salud prepaga me refiero en Argentina particularmente a un Ocre a un Omint a un Swiss Medical están desarrollando y obviamente tienen soluciones para traccionar a nivel de mejorar la experiencia del paciente obviamente si me preguntan a mí todavía a nivel de historia clínica digital estamos un poco inmaduros creo que en Argentina particularmente siendo que el sector público ampara un montón del caudal de lo que hace a hospitales o a clínicas y en Argentina particularmente el sector público por ejemplo a diferencia de Canadá es mucho más fácil es mucho más difícil perdón de penetrar por un tema de democracia por un tema de política yo creo que es una de las industrias target más potentes que hoy está mostrando realmente en un contexto de pandemia potencial en Argentina al menos creo que el potencial es gigante el tema más importante acá tiene que ver con la inversión más teniendo en cuenta que en Argentina el nivel de pobreza es demasiado grande y en algún punto a veces en vez de invertir en tecnología se va a infraestructura de base mucho más fundamental digo hoy en un contexto COVID estamos hablando de contar con las suficientes camas para pacientes en terapia intensiva bueno esto es un tema anecdótico muy personal mi padre está con COVID hace un mes está obviamente internado y en ese sentido el sistema de salud también en algún punto hoy en un pico de alguna manera está colapsando con lo cual es realmente importante primero aportar a que la base esté establecida tener la suficiente cantidad de camas o los trabajadores de la salud en ese sentido están totalmente expuestos y yo creo que en algún punto si bien la tecnología es fundamental hoy en Argentina al menos hay otras necesidades que en algún punto se tienen que cubrir primero pero en resumidas cuentas es un camino que se está recorriendo y creo que tenemos mucho mucho potencial tenemos que mirar otras economías más desarrolladas tenemos que mirar más a Portugal tenemos que mirar más obviamente a Canadá tenemos que mirar mucho más a Estados Unidos pero claramente es una industria con mucho potencial espero haber respondido a la consulta muchísimas gracias Alan bueno acá tenemos otra duda de Natalia Ortiz que nos pregunta hay organizaciones que están migrando a la transformación digital solo por la emergencia originada por la pandemia ¿cómo hacer para que esa transformación sea durable? uno de estos ejemplos son los restaurantes perdón no te escuché la última frase uno de estos de los ejemplos es son los restaurantes bueno eso es increíble y sí estoy totalmente de acuerdo en ese sentido yo como profesor de algunas maestrías he tenido alumnos a directores de tiendas de retail muy muy fuertes de cafetería y a mí me han contado particularmente y me han dicho que proyectos de transformación digital que tenían planificados en un año los han tenido que resolver en tres semanas pero esto es porque si no lo haces morís o sea concretamente salir a la calle teniendo locales en donde no podés vender o no podés recibir gente te termina de matar con lo cual muchas personas han visto la transformación digital como una cuchilla en la yugular siendo que si no lo hacemos vamos a desaparecer y también me ha tocado en discusiones con mis alumnos de posgrado también escuchar pymes pequeñas y medianas empresas que tienen años y años de trayectoria que han tenido que empezar a pensar y a migrar sus operaciones a tiendas online teniendo que cerrar locales físicos de muchísimo tiempo y teniendo que incluso despedir gente con lo cual claramente esto denota que muchas veces uno a ver uno nunca suele o logra anticipar con suficiente premura a este concepto de cisne negro que Taleb ha llamado entonces cuando uno piensa en el cisne negro el COVID no existe es un evento que tiene una magnitud de impacto increíble pero que tiene una probabilidad de ocurrencia de un 0,0001% hasta que te pase y decís me pasó estaba preparado tenía un plan de continuidad de negocio podía seguir operando de esta manera y hoy en Argentina que es uno de los países que digamos más está tardando en salir recién ahora estamos empezando a salir se ve también bastante con lo cual incluso ni siquiera se trata de un tema de tecnología la tecnología ya se ha transformado en una inversión obligatoria hoy creo que esto ha roto nuestra cabeza ha roto nuestro modelo cultural ha roto nuestro modelo mental y nos ha empezado a obligar a trabajar en transformar nuestros procesos y hacerlo de manera tal que nunca creímos que íbamos a poder lograrlo muchas compañías lo están logrando otras desafortunadamente no en Argentina han desaparecido locales emblemáticos han cerrado cadenas de restaurantes han cerrado hoteles me imagino no en Argentina en todo el universo esto se ve realmente entonces en ese sentido claramente se observa y se ve el cambio vino para quedarse la nueva normalidad nos va a traer y nos va a permitir desafiar nuestro mindset nuestra mentalidad digital empezando a hacer esto desde hace mucho antes esto no es algo novedoso esto es algo que tiene varios años el error más grave fue creer que era novedoso y seguir creyendo que es novedoso entonces hoy el COVID nos vino a imponer la novedad de alguna u otra manera de manera forzada bueno John Silva nos pregunta te pregunta ¿consideras que las personas que trabajan en la gestión de procesos deben ser arquitectos empresariales basados por ejemplo en Tugas? bien Tugas como un framework o como un marco de gestión de procesos así como puedo citar ITIL como puedo citar SAFE como puedo citar LESS como puedo citar cualquier framework que incluyen algunos más clásicos como las normas ISO y muchos otros yo creo que el gran desafío hoy para gente que se desempeña en función de análisis y mejora de procesos o de gestión de procesos es empezar a transformarse no solamente en personas que estén con mucha impronta y con mucho foco en lo inmediato digo a mí me pasó porque yo arranqué mi carrera trabajando en áreas de auditoría y de control interno y para mí los primeros cuatro años de mi carrera estuvieron siempre muy orientados a Sarban Soxley a todo lo que hace al mundo de compliance y también eso me sirvió un montón para darme cuenta que el auditor interno no es únicamente un profesional de la contraloría hoy los profesionales de control interno se acercan también a ser consultores que están cercanos al negocio porque tienen que transformar procesos tienen que transformar negocios con lo cual yo no lo encasillaría en un framework puntual yo sí creo que hay que conocer frameworks que hay que saber cuándo utilizarlos que hay que saber que los distintos frameworks que van evolucionando con el tiempo así como cuando hablamos de madurez de tecnología hablamos del CMMI o de un montón más digo son herramientas son instrumentos que sirven para un determinado propósito pero en ninguna de tener sentidos plug and play entonces respondiendo directamente a tu pregunta John yo creo que hoy cualquier profesional que trabaje y se desempeñe en el mundo de la gestión de procesos en la impronta de ser un arquitecto empresarial tiene que ser una persona que tenga capacidad para entender de procesos para entender de negocios para entender de tecnología para entender de recursos humanos para desarrollar un mindset flexible ágil para tener la capacidad de tomar lo mejor del mundo ágil y del mundo waterfall o de cascada o tradicional y poder generar el mejor blend para ese momento histórico que va a tener que ver con esos proyectos que esté gestionando yo no me caso con ninguna metodología puntual no o sea me gusta la agilidad pero también me gustan las metodologías tradicionales me gusta no mentirle a un cliente y decirle que puedo hacer esto con agilidad cuando claramente no lo puedo hacer con agilidad utilizando una metodología ágil y si tengo que volver a los noventas o a las metodologías más tradicionales lo voy a hacer sin dudar si creo en el valor de los frameworks pero más creo en el valor de la persona que lo aplica me pasa un montón que muchos clientes te exigen ser ágiles pero claramente lo que pregonan no lo practican son los menos ágiles que hay y eso claramente es lo peor que le puede pasar a un consultor creerse algo que no es o venderle algo a un cliente que claramente no está ocurriendo así que bueno espero haber respondido a tu pregunta bueno muchísimas gracias a las muchísimas gracias por esta charla que se reiteró sumamente interesante y por brindarnos este espacio también muchísimas gracias a la universidad UAD bueno en este momento vamos a continuar con nuestra gerente de internacionalización Sara Vera Aguirre quien nos va a dar información sobre UAD gracias yo también me uno al agradecimiento creo que nos ha dado una charla en tiempo récord absolutamente completa y que nos da un espectro muy interesante de lo que está pasando hoy en día en las organizaciones yo creo que antes de continuar contándoles acerca de UAD que es una universidad argentina con la que tenemos un convenio de muchos de muchas aristas tenemos la posibilidad de hacer movilidades presenciales virtuales tenemos proyectos de investigación conjunta y creo que especialmente en estos temas de innovación ya hemos tenido la oportunidad de hacer misiones académicas y que hoy ya estamos trayendo a la virtualidad todos estos temas a través de este tipo de participaciones como la que ha tenido hoy con nosotros Alan entonces creo que pues más allá de contarles del convenio pueden escribirnos a internacionalización arroba universidadedean.edu.co que les podemos dar toda la información yo quiero especialmente dar la palabra ahora a John que está aquí con nosotros en el equipo para que nos cuente a propósito de todo esto que nos cuenta Alan por qué es importante por ejemplo pensar en hacer una maestría en innovación en este momento porque justamente es lo que necesitan las organizaciones como bien nos lo dijo Alan John adelante Sara gracias Alan muchas gracias por esta intervención realmente para mí es apasionante escucharte y ratificarte como colaborador de la universidad y también como estudiante inclusive la maestría de innovación de la universidad pues para mí es grato darme cuenta que tomé una muy buena decisión muy de acuerdo con muchos puntos que efectivamente es importante de liderar organizaciones innovadoras de contar con efectivamente ejercicios de análisis de equipos de trabajo innovadores pienso que esto es muy importante lo mencionaste al finalizar la charla y es que lo conecto con la pregunta de Sara tal vez esto es algo que nos lo está acelerando la contingencia que estamos viviendo en temas de salud nos lo está acelerando y nos están siguiendo que lo debemos implementar mucho más rápido pero no podemos quedarnos atrás y si efectivamente una maestría como la maestría de innovación de la universidad nos da precisamente esos parámetros a que podamos liderar ese tipo de organizaciones vanguardistas efectivamente disruptivas y más obviamente enfocado en la transformación digital y en todo lo que nos expone entonces quiero dejar por último nuestros datos de contacto del equipo comercial que lo ponemos a disposición de todos para que puedan contactarse con nosotros y recibir más información de los programas de interés recordarles que tenemos una maestría en innovación que somos referentes de innovación en el país y obviamente para nosotros sería un gusto poderles ustedes ampliarles mucho más en profundidad durante dos años los temas que no valen entonces les dejamos nuestros datos para que nos puedan escribir contamos aún con matrículas abiertas con inscripciones abiertas para que se puedan vincular en este 2022 y bueno y quien quiera continuar pues recuerden que la dejan continuable entonces muchas gracias a la gente y bueno por último les doy la palabra a Diana bueno no pues muchísimas gracias a todos nuestros asistentes muchísimas gracias a Sara a John a Ala de nuevo los invitamos desde luego a nuestras sesiones a nuestras charlas de profundización para profesionales les recuerdo que se llevan a cabo cada 15 días a las 6 y media de la tarde pueden encontrar la información de cada sesión en la página de nuestra universidad ahí se van al link de eventos y pueden dejar sus datos para la inscripción mil gracias a todos y feliz noche muy buenas de todo gracias a todos Alan gracias y en verdad te podemos tener muy pronto en Colombia nuevamente ojalá ojalá les deseo todo lo mejor cuídense muchísimo igualmente gracias gracias un gusto un placer no 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 Gracias por ver el video.